Y vea usted, José Ángel Córdoba Villalobos está haciendo campaña para llegar a la alcaldía y ya habla de que a lo mejor si gana no dura los tres años, que depende de las circunstancias. Por supuesto que esa es la intención, pero yo no te puedo asegurar lo que va a pasar dentro de uno, dos o tres años. Tú fírmame lo que me lo garantizas en vida y entonces yo te garantizo lo otro. Esa es la intención. La intención de gobernar durante los tres años. Por supuesto. Pero sin buscar otro cargo, la alcaldesa con licencia buscó una candidatura a diputado. Mira, yo creo que eso depende de muchas situaciones. No está en mi pensamiento ahora. En mi pensamiento está poder servir a los leoneses. Bueno, y el Partido Humanista.